Bueno, lo que no entiendo es... ¿Por qué le dicen la era de hielo? No, no puedo. Bueno, vamos a hablar sobre la era de hielo durante este video. Son cinco películas que vimos hace mucho tiempo, ambos, y... Bueno, hace mucho tiempo que no las veo, no las reveo como... Bueno, técnicamente yo las vi hace poco, como poco, un par de años, pero... No las he revisto para esta conversación, entonces igual mi memoria está un poquito difusa sobre... Yo creo que eso está bien, yo creo que también habla de cómo algunas no son tan memorables como otras... Y como algunas cosas... ¿Qué son lo que retenemos de cada película, en verdad? Claro, pero igual es un poco injusto, porque la uno miles de veces, la dos cientos de veces, la tres docenas de veces, y la cuatro y la cinco las vi una vez. Entonces es como... La cuatro la he visto dos veces. Es como injusto decir como que la uno es como más memorable, solamente por eso. Es más memorable por muchos otros motivos, pero no por ese. Sí, porque al mismo tiempo, o sea, no creo que... Incluso siendo chico querría ver la cuatro y la cinco una y otra vez. No sé, igual salieron cuando nosotros éramos adolescentes, y creo que... Por eso dije, incluso más atrás no creo que me habrían gustado tanto. Creo que la opinión general que teníamos en esa época sobre esas películas era como... ¿Por qué? La cuatro y la cinco en particular. Sí. Era como, oye, ya salió la tres y creo que la tres como un final. Porque hay una cuatro y porque hay una cinco. ¿Blueskite es la...? Claro. Bueno, ya Blueskite ahora es de Disney, creo. Sí, po. Y que ya no está en el mapa, ya no existe realmente. Yo creo que... De hecho está como en proceso de construir su nueva película y como que iba a salir bien. Como que está en buen camino, parece. Y ya no hay... Antes eran más conocidos por eso, por la era del hielo y por río. Por río también, sí, po. Y otras películas, pero... ¿Y otras? Otras. Eran como... Igual tenía una buena cantidad de películas. Río uno y la segunda que también te preguntáis como por qué. O sea, la primera tampoco era la gran cosa, pero... Al parecer no era tan mala. Blueskite hizo las películas de Doctor Zeus también, pues como Norton, el Lorax y la película animal del Grinch. Pero bueno, estamos hablando sobre su franquicia más reconocida, la era del hielo. Claro, la más icónica. Yo supongo que vamos como por orden para las películas que salieron, como de la uno a la cinco. Sí, obvio. Bueno, la uno, yo tengo como memorias muy marcadas con la película, la primera era del hielo. Porque fue como el primer VHS que me compraron a mí, ¿cachai? Como específicamente a mí. Yo también tengo el VHS. O sea, creo. No sé, debe estar en un montón de basura, pero en algún momento tuve la primera. Yo creo que todos han visto la primera al menos... O sea, de la gente de esa época, la ha visto al menos una o dos veces. La Danf seguió en la tele. La Danf seguió en TVN, en Fox. Claro, era como... No sé, era como fácil de poner y que la gente la viera. Pero bueno, sí, sobre la primera película igual es como... Súper simple. Una película súper simple en cuanto a historia, como la cantidad de personajes que tiene. Que ya entraremos sobre la cantidad de personajes que hay en esta franquicia. O sea, la película, como tú decías, es muy simple. Digo, llevamos a cositas del punto A al punto E. Y pasan cosas entre medio, pero... Es muy directa con lo que quiere hacer. Claro. Pero también a su vez no se da muchas vueltas como en cuanto a crear como estas situaciones. Porque crea un grupo muy seleccionado de personajes. Y es a través de las interacciones de estos personajes que se vuelve interesante ver la historia. Desenvolverse. Porque supongo que me estoy adelantando, pero un problema de las secuelas es que empiezan a meter más personajes... Para una duración similar de una película, para una historia muy similar también. Y eso hace que se vuelva mucho más como tedioso y como desenfocado. Sí, tenemos mucha historia A, B, C, D, etc. Claro, como que todas las personas que tienen que darle algo que hacer. Sí. Y en esta película creo que las tres personajes principales, que son Manny, Sid y Diego, todos tienen personalidades muy fuertes. Crean buenos contrastes entre sí. Y como que eso logra llevar muy bien esta historia, en cuanto a yo. Sí, bueno, como tú decías. O sea, el trío yo creo que es bien icónico. Bien reconocible. O sea, yo creo que todos tienen objetivos súper simples y que van de la mano. Ninguno se siente como forzado y... Claro. Tienen mucho esto de la familia encontrada. Todos los personajes tienen algo que ver con... O sea, la familia es como un... Es sobre familia. Eso es lo que está poderoso sobre ellos. Pero sí, es como muy sobre familia esa película. Sobre todos los personajes... Todos los personajes tienen como un rollo con sus lazos familiares o de amistad o lo que sea. Diego con su manada. El... Sid que va abandonado por su familia. Manny que perdió a su familia. Claro, todos están en circunstancias similares. Claro, como perdido, como desamparado. Diego igual no tanto, porque es ese rollo durante la película. Como darse cuenta de que... Hay como cosas más importantes que la venganza y... Que esta gente la trata mejor también. Que bueno, Diego es el personaje que más cambia durante la película. Es como... Si alguien tiene una arca de personajes, es probablemente él. Claro. O sea, Manny igual un poco, pero... Más Diego que el resto. Y también eso es lo que me gusta de la primera película, es que... El villano de la película esté tan presente. Sí, también. Porque, o sea, diría que el verdadero villano, que... La maná de tigres... Son como lo que sea, en verdad. Son personas que son un poco olvidables y... No me generan mucho. Sí, bueno... Sí, bueno... Están capacitados para hacerlo. O sea, claramente... Bueno, no están los cinco de Tigres, solamente cuatro. Pero Manny está dormido. Entonces, como que, obviamente podrían ganarle en eso. O sea, no sé si obviamente, porque igual Manny... O sea, sí pueden pasar muchas cosas, pero de todas formas... Claro. Es una excusa igual, XD. Pero nunca me saca de la película, en todo caso. Sí, no sé. Es como que... Claro, hasta ahora no lo había pensado. Porque la lógica es que como el jefe no está ahí... Igual es como... También es como preguntarse, ¿por qué el jefe no está ahí? ¿Por qué se fue antes que el resto? ¿Cuál era su propósito, su objetivo? Y, obviamente, el objetivo durante toda esta película es... De los Tigres, al menos capturar al bebé. Y la emboscada, o sea, al final llega muy de la... No cambia nada, al final solo los llevan a un lugar y los emboscan. Claro, pero no... O sea... El entorno es distinto, no sé, supongo. Quizás no era como... No sé si era el mejor lugar para hacer una emboscada. Creo que nunca pensaron muy bien todo... Profundamente tampoco. Sí, quizás deberían haber escogido un lugar que no tuviera hasta la actividad. Sí, bueno. Hay algo como de... De que hay muchos lugares que visitan durante la aventura. Y hay muchos lugares que habrían funcionado mucho mejor para una emboscada que el medio pico. Hay caletas de locaciones en este... Eso es uno de los puntos fuertes. Yo creo que es que siempre se está moviendo a nuevas situaciones entretenidas. Claro, en estas películas como de viaje... Es importante igual... Viven y mueren por las aventuras que los personajes encuentran. Claro, obviamente me gusta mucho cuando están en esos pozos de Tar. Creo que eso es algo muy típico que... En las caricaturas, así que... Uno se podía acostar nomás y pasarlo de pana. Claro. Pero sí, me gusta mucho como todos los lugares a los que van porque al mismo tiempo ahí se crean otros obstáculos. Porque los tigres casi no hacen nada durante toda la película excepto mirar... Claro. La mayoría de los obstáculos son el entorno en el que están. Que el todo se cae a pedazos. Que... Los geysers, el volcán, lo que sea. Claro. También está el... Como el resbalín. Y... Que había algo más. Ah, los dodo. Claro. Que a mí, bueno... Hay algunas partes de la película... Algunas de estas aventuras son más entretenidas que otras. A mí la aventura de los dodos como que no me funciona tanto cuando la re veo. Mientras más la... Oh, no sé, es que se siente como una escena muy aparte. Como un corto distinto, ¿no? Así que hubiera impuesto en otra película antes de verla. Así que a veces ponen corto antes de las películas para niños. Me imagino algo así. Aventuras con los dodos, no sé. Claro. Como si esto fuera una miniserie, ¿cachai? Cada locación es un capítulo. Este es como el capítulo más XC de todas las... Sí, está como extremadamente desconectado. Y no sé si logra como... Porque, si no me equivoco, los dodos ocurren antes... Después del timelapse. Que es la mitad de la película donde muestran un montaje de los personajes viajando. Y supongo que la idea es que después de esta experiencia... Como que se vuelven un poco más unidos los personajes. Claro, después de vencer a un montón... Después de matar a una especie entera. Sí. Y... Bueno, uno de mis chistes favoritos es cuando están tratando de cambiar el pañal. Ah, sí. O a tranquilizar a la guagua, mejor dicho. ¡Volta, bebé! ¡Aquita! Creo que esa es la escena más memorable... Creo. Para mucha gente, al menos. O sea, hay otra escena. Esa escena de la película. Sí. Pero... En cuanto a humor, en cuanto a chistes, yo creo que esa es la más icónica. Volviendo a los dodos también, igual la... A mí me funciona igual. No me termina de desagradar, pero... Hay varios chistes ahí, como... Ahí va la última espera. O cuando... Este es muy típico. Este creo que... Creo que lo podrías encontrar en mil caricaturas distintas, pero es cuando por fin consigues la sandía y... Y la tira al suelo. Sí. Creo que son muy principios de 2000, no sé por qué. Bueno, eso también habla muy como sobre la identidad de esta película en comparación con el resto. Es que es muy referencial. Sí. Hay una cantidad absurda de referencias en esta película y solo en esta película. Porque las otras no se esfuerzan tanto por hacer referencias a otras franquicias. O sea, hay una referencia a Star Trek. Hay referencias como a la evolución. Ah, sí. Hay referencia a Stonehenge. A semáforos. Y... Bueno, lo que tú decís también es que es una referencia a películas de deporte. Claro. Cuando Sid gana la competencia. Sí, sí, sí. Y decís, ah, claro, intercepta el pase, como en cámara el... Claro. ¿Vas a lograrlo o no? Entonces, claro, en ese sentido es una película como mucho más pop que las otras. Sí. Que igual es como muy de esa época. Es como... La locura del emperador quizás no hace tanta referencia, pero igual tiene un sentido de humor muy parecido. Y salieron como casi el mismo año. Como para comparar las películas que están saliendo en esa época. Claro. Aunque Shrek salió en ese tiempo. Me pregunto de qué tanto fue influenciada por Shrek. Porque salió un año después que Shrek. Y Shrek fue como rompedora, primera ganadora de animación en Oscar. Entonces, yo creo que hay un tiempo suficiente entre la salida de Shrek y la salida de Era del Hielo. Como para que el equipo creativo detrás de la Era del Hielo se influenciara, en cierta forma. Por estos personajes y como las actitudes que tienen entre sí. Porque, ya, no sé, vos Sid es como burro. Y Manny tiene algo de Shrek también. Diego es como el más distinto en ese sentido. Es como el más único y más... Como... Sí, porque, o sea, realmente en estas películas tenéis como la pareja dispareja. Uno es serio, el otro es tonto, no sé. Claro. Claro, como a Goofy Moody o... Esa de Robert Downey Jr. y el guatón de... Ay, ¿cómo se me está huelada? ¿Qué pasó ayer? Claro, entonces, usualmente no tenía esta dinámica que como el trío disparejo. Uno es serio, el otro es serio, y el otro no es insosio. Uno es serio y apático, el otro es serio, pero trata de ser carismático. Claro. Claro, uno no tiene carisma. Manny no tiene carisma. O sea, a mi personaje favorito, pero no... Carisma no es su punto fuerte, po. Claro. O sea, no quiere caer bien tampoco, quiere estar... Claro. Te voy a decir una cosa, chaparro. Te hacen falta 20 kilos de trompa para gritarme. No seas ingrato. No me hagas quedar mal con ellos. Está bien, sigan a los demás. Al fin descansaré de ustedes. Había algo que quería mencionar, que tenía que ver con la música también. Porque, como siguiendo la línea de lo pop de esta película, también tiene la música más pop de todas, po. O sea, la música no es como orquestral en el sentido de... Es como orquestral, pero mucho más caricaturesco. En comparación a la música que viene después, que es mucho más épica en su naturaleza. Sí. Pero esta como que trata de mantenerse mucho más relajada, mucho más como animada. Incluso en los momentos más emocionales, el tema musical de la escena de la cueva, por ejemplo, trata como de mantener un tono un poquito más ligero dentro de todo. Y hasta hay una música, una canción real, una canción licenciada en medio de la película. Claro. Igual también recuerdo que pasa lo mismo en la escena de los toboganes, como que tienen música propia... Es muy como divertida, como casi de circo. Y la canción al principio también, que es como... Yo creo que ahí voy a poner la canción nomás, pero está ahí. Déjame... Ponme a mí. Hablemos de personaje en general, porque igual... Claro, hiciste la comparación con burro y todo eso, pero... Claro, tenía al personaje principal, que es Manny, obviamente... O sea, no sé si es tan... Bueno, sí, igual... O sea, es que él y Diego, los dos como que llevan la emoción de la película. Claro. Pero en general de la franquicia, en general es Manny como... El centro, el fuerte. Es como la cara de la historia. De la franquicia, claro, a eso me refiero. O sea, fuera de Scrap. Bueno, sí. Pero, claro. Claro, pero es como Gru. Gru de minivillano favorito. Ah, claro. Técnicamente el protagonista, pero los Minions son la cara de la franquicia. Claro. Pero bueno, eso es como... Manny, por supuesto, es un súper complejo personaje. No sé si tan complejo dentro de todo. Es distinto. Creo que igual es curioso que esta película se vea por una vía tan oscura. Sí. Con el tipo de humor que tiene y la época donde salió. Porque no es solamente... Como volviendo a la comparación con Shrek. No es solamente que sea mal visto por la sociedad. Claro. Porque lo es. Sino que el guón tiene un prejuicio muy marcado contra otra especie por su propia historia. Ah, deberíamos hablar sobre... Bueno, sobre la escena. La escena de la cueva. A ver si que íbamos a seguir hablando de personaje antes de ir a la... No, pero es que yo creo que es central para hablar sobre Manny. Porque obviamente es como donde descubrimos quién es Manny. Cuál es su historia. Que yo quería como hablar porque... Esto creo que lo mencionamos en algún momento mientras... Pensábamos sobre cómo hacer este video. Sí. Que una leve confusión sobre cuál es el rol de Manny en su flashback. Si es el hijo o el padre. O el padre, sí. Que lo conversamos un tiempo. Yo recuerdo haberme ido como a YouTube para ver qué opinaba la gente. Y general todo es como que estaban de acuerdo. Para mi sorpresa. Sí. Porque yo crecí como pensando lo contrario. De que Manny es el padre en el recuerdo. Para mí Manny siempre fue el hijo. Pero creo que tiene más sentido si es que Manny es el padre. Para mí siempre fue el padre. Creo que también es interesante con las otras películas después. A pesar de que no creo que haya sido pensado en eso en el momento. Pero es interesante verlo empezar una nueva familia. Como con otra mamul. Eventualmente en el futuro después de lo que le pasó. Claro. Yo siempre lo oí como que era el padre. Por cómo estaban los dibujos. O sea... Claro. Igual hay una parte como donde él... O sea, bueno, claro. Imaginario. Pero el último frame de esa parte es cuando mostramos la reacción del padre. Y nos transicionamos a la reacción de Manny. Entonces, claro. Tiene mucho sentido decir que él es el padre. Pero me hacía sentido que fuera el... Porque siento que las dos lecturas cambian la película. Sí. Cambian mucho el personaje de Manny. En el sentido de cómo... Porque el propósito de la escena básicamente es darle una razón a Manny para empatizar más con la guagua. Y si es que él fuera el padre sería como... No puedo permitir que otro bebé muera bajo mi cargo. Y si Manny fuera la guagua en su recuerdo sería como... Yo también perdí a mis padres una vez. No quiero que te pases lo mismo. Claro. O sea, también está... Bueno, lo obvio de confiar en humanos. O sea, quién quiere llevar una guagua de... La gente que mató a tu familia básicamente. También explica por qué no quiere como gente a su alrededor. Porque apegarse duele y todo eso. Después cuando eventualmente perdí a tu familia. Claro. Sí, pues es como... Súper importante para el desarrollo de Manny eso. Y aparte, no solamente con los humanos. Porque obviamente él es muy apático y no quiere hablar con nadie. Pero a lo largo de la película se vuelve más cercano a tanto Sid como a Diego. Que se vuelve en su familia. Y es todo un rollo con... Es un rollo que creo que las secuelas tratan de explorar pero fallan. Claro. No sé si fallan pero sí es como que no lo entendieron del todo. Pero sí, o sea, eso es bacán de Manny. Como que es mi personaje favorito de la franquicia. Y bueno, al menos en esta película. En esta película. Pero sí, como... Al menos comparado quizás con Sid. Que Sid es como... No sé si me agrada en verdad, Sid. O sea, el personaje tonto que existe como en todas estas películas para niños. Claro, es como... Como el chistocito. El chistocito. El Eddie, el no sé qué. O Goofy, no sé. O Burro. Necesita a un buen que hable caleta que no sabe cuándo callarse. Claro, pero igual si comparáis con Burro y con... O sea, bueno, con Burro. Eso tiene mucho que ver con que Burro es importante para el personaje de Shrek. Porque es a través de Burro que Shrek se da cuenta de que no todos lo odian. Y eso es súper importante en esa película. Y en la película de Goofy tampoco es como que Goofy sea un personaje tonto en esa forma también. Es solo... Es el contrario a Max. Pero en la película de la Era del Hielo, Sid se siente como menos relacionado al desarrollo del personaje de Manny. Y también al desarrollo del personaje de Diego. Como que está ahí. O sea, igual yo creo que Goof balancea porque de no haber estado ahí se habrían matado entre ellos. Probablemente él está como el hombre del medio. El hombre del medio. Aunque al mismo tiempo, no sé, se siente como que... El resto lo odia tanto que se dejan dodiar entre ellos, no sé. Claro, es tristoso eso. Esa dinámica es como un poco inusual. Pero me parece un poco como que Sid podrían haberle sacado más jugo. Más provecho a ese personaje y darle un poco más de historia. Porque al menos en esta película... En esta, claro. Claro, se siente como eso. Como la única razón por la que el grupo se mantiene unido es el odio que tienen por Sid. Claro, no sé. Todo lo que sabemos decir es que es tan desagradable que su familia lo dejó para que muera. Claro. Es torpe. Es como... Es poco considerado también. Sí. Lo hacen también como... O on the sitcom, no sé. O sea, puedo pensar en varios personajes, pero casi como el protagonista de una sitcom así como... Que trata de, no sé, usar a la guagua para quedar bien con mujeres o cosas así. Sí, verdad. Sí, tiene mucho ese tipo de humor. No sé, pero... Jerry Seinfeld, no sé. Hay muchos momentos de la película donde Sid hace cosas y él no se da cuenta de los efectos que tiene en las cosas que hace. Y es como... A diferencia de Burro, que es como un poco el centro emocional de la película también. Como que él tiene la capacidad de ver más allá de la apariencia de las personas y como que habla con Fiona y como que habla con Shrek también y sincera. Y como que Sid no tiene nada de eso. Creo que hay un intento, pero no está tan bien ejecutado como decís tú, como en la relación entre Burro y Shrek. Igual como que tratan de... No sé, si trata de romper a Manny en el buen sentido como el cascarón que tiene. Claro. Pero lo hace sin tacto y sin entendimiento de cómo funcionan las emociones también. O sea, cuando rompe el... Cuando se... Cuando pisa el diente de león al principio y el bueno se da cuenta de lo que hizo. Y no se disculpa tampoco con ellos como... Y es como que es muy ingenuo respecto a las situaciones donde se encuentra. Con la guagua como que no logra como... Como presentarse como una figura respetable en ningún sentido. Y nunca conecta con la guagua de ninguna forma como... Igual es el que más pasa tiempo con la guagua porque era el que la carga. Claro. Pero la guagua como que se termina llevando mucho mejor con los otros dos. Sí. Y eso creo que como... Quizás la película es un poco muy antagonista. Como... Trata muy mal a Sid creo la película. O sea, siempre lo pone en situaciones como... Donde él va... Si o si va a quedar mal parado. Pero tampoco lo presenta como un personaje que merezca quedar mal parado. Entonces es un poco como frustrante verlo como fallar una y otra vez. De formas estúpidas. Al menos... Al menos en esta película en la forma en que está escrita. Porque si fuera un poco más... Como... Oscura. Como humor negro. Si Manny no tuviera esta historia trágica. Si Diego fuera mucho más... Villano. Quizás funcionaría más eso. Incluso sería como adelantado a su época. Como que... Este trío de personajes todos son desagradables. Sí, bueno. Igual... Como con lo que hablamos ya de Manny. Igual creo que... Es único en ese sentido. Manny como protagonista. Volviendo un poco atrás. Igual diría... No sé si iría adelantado a su época. Pero definitivamente es único entre los protagonistas de cosas animadas. Claro. Perdió a su familia de una forma bastante horrible. No sé. Usualmente cuando tenía un personaje principal que pierde a su familia es por enfermedad X. O es por la trama también. O sea, no sé. Simba pierde a su familia. Claro. En Bambi también pierde a su familia. Cosas de princesa. No sé. La guerra o lo que sea. Siempre es como con vagueza nomás. Como está muerto. Eso es lo que tenés que saber y... Claro. Pero aquí es un punto fuerte. Importante para su desarrollo. Claro. Es sobre él como aprendiendo a dejar atrás ese odio. Y yo creo que también, de nuevo como adelantándome un poco. El hecho de que no haya humanos en las secuelas es un gran fallo. Es un gran fallo para eso. Para ese aspecto central del universo de la era del hielo y del personaje de Mani. Me sorprende que a Aleta en todo caso... Como siempre que sale una película o un anuncio de que va a haber otra era del hielo... La gente como que siempre pone... Oh y ahora va a salir el niño de nuevo pero va a ser grande. Siempre. Lo mismo, no sé, cuando anuncian algo relacionado con Montserratín como que vuelva Boo o cosas así. Claro. Ahora con Boo está muy bien. Creo que funciona perfecto que no aparezca Boo de nuevo. Pero con la era del hielo creo que tenía mucho sentido traer de vuelta al menos al niño. O humano en general. Como que dejan de existir en este universo la humanidad pereciera. Claro. Y eso también... La película es tan como baja en cuanto a... ¿Cómo se llama esto? ¿Stakes? ¿Cómo diríamos? ¿Stakes en...? Claro, como por lo que están luchando, no sé. Ah, como... Sí, no está en riesgo el mundo. Consecuencias, claro. Las consecuencias son muy pequeñas. O sea, pasamos de esto a que en la 2 realmente se va a destruir todo el valle. Y en la 5 todo el mundo. Entonces como... Escalamos muy rápido. Es como el problema de escalado de poder de los... De la serie en general. Claro. O necesitamos algo más grande que la anterior. Sí, bueno. Pero ya hablamos de... Sí, sé que me estoy adelantando. Es como... Es que eso es de nuevo, para volver a lo bueno de esta película que es muy simple. Y como que sabe que es simple y se aprovecha de eso. Tiene pocos personajes, le da el tiempo necesario a cada uno. Diego tiene algo que hacer. Claro, hablando de Diego, o sea... Es un personaje único también a su manera. Claro. Raras veces tenís como esto del... O sea, tenís como, no sé, esa película de los animales que roban comillas. Y tenía el mapache que es el protagonista, no me acuerdo cómo se... Ah, eh... Over the Hedge, pero no sé cómo se llama. Sí, bueno. Más allá del... Lo que sea, la cosa es que... Vecinos invasores. Esa mierda. La cosa es que es como el guán estafador, así que... Luego tiene el corazón de oro mientras pasa tiempo con la gente que está tratando de estafar. Claro. Pero este es como, derechamente, el guán que te quiere matar. Claro. Pero aparte con... No por avaro, sino por venganza, porque es una hueá mucho más emocional. Y ni siquiera es como venganza hacia Manny y a... Así. Y así, tío, son algo consecuencia. Son daño colateral. Claro. Y aparte, bueno, en Vecinos invasores también es distinto porque el personaje traicionero es el protagonista. Sí. Y aquí no. Diego no es el protagonista. Claro. No sé si es como protagonista. Es solamente... Eso igual me gusta de la película. Hay un balance bastante bueno entre los tres personajes principales. Claro. Y como que si bien Manny... Esto me recuerda mucho un poco a la lógica que tenían en Los Simpsons. De que Brooks y Grenning y Simon, los tres, tenían ideas distintas sobre cómo llevar la serie. Y el balance de las tres dio el resultado que tenemos. Brooks quería que fuera un poco más emocional. Grenning quería que fuera un poco más satírico. Y Simon quería que fuera más chistoso. Y eso es como un poco lo que tenemos aquí. Como un balance entre las tres ideas como conflictivas. Y es como llevar un personaje principal en una historia como esta. Que es lo que le da como la identidad más marcada a esta película. Me gusta el diseño de arte de esta película. En cierta forma... No sé si tanto, en verdad. Al principio encontraba a los humanos bien feos. Pero luego pensando como evolutivamente igual. Puede ser como más... Quizás más como simios, ¿cachai? Claro, pero no sé si tanto eso. Simplemente las facciones de la gente que vive en la nieve. Sí. O sea, es como... Es normal. Yo nunca lo encontré feo. Nunca me parecen diseños feos. El papá del... Al papá del bebé lo encontraba extraño. No sé, pero después... O sea, yo diría que están mal como renderizados. Sí, es que las texturas... Hay algo de las texturas de lo humano en particularmente que está extraño. Es que igual piel humana en esa época... Por eso ninguna película animada en CGI ocupa piel humana. Toy Story... Claro, o sea... Toy Story and Irada. Horrible. Bichos. Claro. Como que ninguna de esas películas estaba atreviendo a ser personajes humanos en esa época. O muy limitadamente. Nunca fueron personajes centrales hasta como los increíbles. Y los increíbles son... ¿Son increíbles? Son increíbles. No, pero aparte lo hacen de otra forma. Los personajes están como muy estilizados y muy... Al menos como en... Desde el lado gringo de la hueá. Porque otras... Estaban las películas de Final Fantasy. Que salieron como en esa época. Pero igual también, yo creo. O sea... No, en verdad no sé en cuál película de Final Fantasy está... ¿En cuál estáis pensando tú? En la de Final Fantasy VII. No está tan... No, está bien. Está muy bien. Claro, pero también... Pero también, claro, no son humanos. Pero son anime. Claro, está muy estilizado. De la misma forma que aquí también está muy estilizado. A mí me gusta el estilo. Pero creo que la tecnología no daba. No daba. La nieve no me gusta en esta película. Creo que es muy fome de ver. Lo cual es... Ya muy difícil hacer que la nieve sea entretenida de ver. Es como una masa blanca. Sí. Pero... Hay algo como de la textura. Como que es demasiado plana por todos lados. Como que no... No tiene altos y bajos. No tiene como... No sé. Textura. Como... No se ve como... Como debería. Claro. Sí, sí te entiendo. Sí. No sé. La nieve en estas cosas siempre se ve como helado o algo así. Entiendas. Sí, eso. Como que hay algo entremedio. Claro. Debería verse más como nubes, pero se ve más como helado. O como... No sé. Muchas veces la nieve es casi como tierra nomás de color blanco. Es muy granizada. ¿Cachai? No es como... No es como... Como helado que se ve como muy liso. Muy... Bello como una sábana. Claro. Sí, o sea... Y hay algunas... No sé si la película tiene como nada muy interesante en cuanto a animación. Es muy como básica en ese sentido. Sí. Igual, como tú decís, tiene un estilo de arte muy reconocido yo creo. Claro. Como esto es la del hielo. Yo creo que es bien... Lo que sí puedo decir sobre la animación, supongo. Si podemos dar algún tipo de halago. Es que le sacan mucho partido a las animaciones faciales de los tres protagonistas. Tienen caras muy particulares. Manny no se le ve la boca la mayor parte del tiempo porque tiene una trompa. Y Diego... Como que tiene una cara como... Extrañamente humana. Sí. Sí. Quizás eso no me gusta tanto. Pero creo que le sacan partido. Me gusta que a veces cuando Manny está en el house usa como la trompa para hablar. Sí. No voy a ir. Y sí, o sea, lo hicieron como feo a propósito y todo eso. O sea, creo que queda bien sus expresiones faciales. Sí, pues. Hay un poco de humor físico también que quizás es un poco fuera de tono, creo. Por ejemplo, cuando después del tobogán chocan contra la muralla. Ajá. Y todos quedan con un agujero distinto. Ah, sí. Es como ya, pero recién lo que viene después es como el punto más triste de la película. Entonces hay algo como con el ritmo de esa secuencia, al menos como de esa parte de la historia que se siente un poco extraño. O sea, si hay hablar de humor físico que no queda como... Que se siente muy fuera del lugar de la película, creo que ahora podemos hablar un poco de Scrat. Es una buena transición, así. Sí. Scrat, la ardilla robada, me parece. No sé, no quiero... No me interesa hablar mucho de eso, pero sí. Bueno, Scrat, por supuesto. El NFC. Scrat es proto-minion, proto-personaje de secundario sin voz. Sí, él está en todas las películas. Siempre está como desconectado. Bueno, hasta la última, pero en general está muy desconectado de todo lo que pasa. Claro. Está ahí. A veces hay escenas donde lo veía en el fondo al menos una vez. Claro. Y a veces inter... No, hay una parte en esta película donde interactúa con el grupo. Sí. Cuando hace el... ¿Cómo se llama este juego? De dar como... Eh, charadas. Charadas. Sí, cuando juegan charadas y es una de las pocas veces que interactúan. El grupo, con Scrat. Pero sí, ¿tú dirías que Scrat está fuera de lugar en la película? No lo necesito. Yo personalmente, o sea, yo seguro que a mi mamá le encantaba. Pero... Y, o sea, reconozco que es divertido. Me gusta el Slapstick y todo eso. En general, como género. No solo en esta película, pero... No sé, como corta Scrat. Ya... Se siente muy relleno a veces. Igual nunca ocupa tanto espacio en esta película. Cada vez que cortamos a él, es breve. O sea, fuera del principio y del final. Creo que ahí adelantamos un poco. Creo que en la tercera es donde más tiene cortes a cosas que está haciendo Scrat. Claro, y esa es como una historia completamente desarrollada. Desarrollada. Aquí es muy, o sea, quiere la bellota y no hay profundidad de eso. O sea, busca la bellota y no la consigue. Es como todo el... Claro, es el chiste. Sí. En general, a veces sirve como para hacer transiciones de una parte de la historia a la siguiente. Las que se me ocurren, por ejemplo, es que le cae un relámpago en medio de la tormenta. Que es la primera vez que vemos un dibujo rupestre es con Scrat. Y también cuando pierde las charadas. O sea, cuando es eliminado después de las charadas. Ah, y bueno, al principio y al final de nuevo que son como... Yo creo que están bien. Como que partamos así. Me gustaba el chiste final. Creo que incluso con todas las secuelas ese puede seguir siendo canon de que se queda congelado. Y es el final de la historia. Y es el final de la historia. La primera es el final de la historia. Qué loco pensarlo así. Sí, guau. Ojalá. Ojalá. No sé qué más decir sobre esta película, en verdad. Creo que... Sí, es chistoso. Diría yo. Sí, se mantiene bien el humor. Creo que ese aspecto referencial no se siente como tan anticuado aún. No diría que es hilarante ni nada. No. No creo que la vería muchas veces seguida. No sé, siempre voy a preferir Trek o cosas así. Pero no es mala. O sea, tiene un buen humor. Entretenida, definitivamente. Es emocionante. Como que es variada. Es variada. Yo creo que es una película muy fácil para mostrársela a un niño. Como, oye, ¿queréis ver una película infantil? Sí, sí, sí. Voy a reírlo. Tiene buenos personajes, dinámicas que no vais a ver muy seguido en otras partes. Y... Está bien. Igual con las paredes de Shrek después... Claro, en Shrek 2 se vuelve un trío y con un felino, pero Diego no es como gato. No, para nada. Para nada. No, pero al igual que Shrek 2 se introduce en muchos personajes, pero lo bueno de Shrek 2 es que no todos los personajes se vuelven parte del grupo. Sí. A diferencia de la era de hielo 2. Esto de la era de hielo está pasando de moda. Lo in es el calentamiento global. Qué padre. La era de hielo 2, no sé cuántas veces la hay visto. Bueno, unos cuantos. No, la verdad una buena cantidad porque la daban mucho. Igual que la 1 la daban mucho. Igual diría que no tanto como la 1. Diría que repetirían más la 1 incluso después de salir a la 2, no sé, pero... Sí, no sé. Pero en Fox sí se llevan harto la 2. La 1 y la 2 era como típico quizás el doble como un maratón. Claro. Que les gusta hacer. Yo igual vi la harto la 2 de ahora que lo pienso. Sí, pero es como que... No sé si... No diría que no me dejó nada en mi vida. Porque igual la recuerdo, sé que existe, sé todo lo que pasa. Pero tampoco es como que piense mucho sobre la 2. Pienso mucho más sobre la 1. Sí, obviamente pienso más en la 1. Diría que la 1 y la 3 son las que han tenido más impacto en mí quizás. La 2 está como ahí, pero no me desagrada tanto. Como... Con lo cínico que soy ahora de adulto y todo eso. Si anunciaran la 2 ahora no me molestaría. Como otras franquicias que saquen secuelas innecesariamente. Una secuela de la primera es como... Perfecto, o sea... ¿Está bien? Sí, porque este grupo ahora está unido. Claro, ya los vimos como empezando. Como hacer una familia ahora. ¿Cómo son? Ahora que son... Un grupito, una manada. Claro, tienen todo un mundo para explorar. Claro, y ya no están obligados a llevar una guagua. Ahora están... Claro. Ahora, no sé si me gusta mucho partiendo como del primer error que encuentro que hay en la película. La falta de guagua. La falta de guagua. No, es que... No, es que creo que parte como... Como que el nuevo contexto de estos personajes no me hace sentido. También, algo interesante como parte es como... Siento que el universo cambia caleta entre la 1 y la 2. Sí. Partía el tiro con ellos en los toboganes y todo eso. Así como en un parque acuático. Claro. Y al tiro cuando se van de ahí hay un vendedor ambulante también y... Como... Todo el tono cambia así. Entre la primera y la segunda y ahora... Imitan casi a la humanidad, básicamente. Claro, es mucho menos... Lo cual es curioso porque ya no sale el lobo humano. De hecho. Y nunca volverán a seguir. Entonces. Hay algo como sobre lo que hablábamos antes de lo referencial que es la primera película. Pero es referencial. Es como... No deja que permee la identidad de la historia. Del universo del hielo. Es solamente como cosas que existen en este universo. Como... Oh, eso existe. Voy a apuntarlo. Pero aquí es como... No podía apuntarlo porque está en todos lados. Sí. Y todos los personajes actúan un poco distinto. Y como que tienen preocupaciones distintas. Y... Es como... ¿Por qué ponemos a estos personajes aquí? En esta situación. Creo. En la... Al menos en esta quintología. En verdad con la 4 y la 5 no pienso mucho. Pero... En general esta fue como la historia más penca para Diego. Como... Aprender a nadar. No sé. Como... Démosle algo que hacer. Creo que el personaje que más sufre en ese sentido es la segunda. Que es la segunda. Oye, pero espera. ¿Tú creís que Diego se pone... O sea, es que Diego tiene incluso peores historias después? Sí, sí. Pero igual... Hablando de cómo afectó la segunda película... Ah, ya. Alucaz, yo creo que Diego es el que más sufre. Sí, Diego es la mayor víctima de esta película. O sea... Igual depende porque también encuentra la historia de sí tan mala. Pero... Ya hablaremos de eso. Partemos con Diego. Partemos con Diego. Sí, claro. Diego solo quiere aprender a nadar. Esto se vuelve muy vital porque ahora el mundo está, claro... Inundándose. Inundándose, llenando agua. Entonces nadar se vuelve una necesidad. Claro. Pero es como todo. Es todo lo que tiene Diego para hacer. Sí. Y... Nada. No hace nada en general. Tiene como su momento de que aprenda a nadar y todo eso, pero... Nada. Está muy desconectado del resto de los personajes. No me acuerdo si interactúa mucho con las dos arigüeyas. Creo que no. O sea, tienen una pelea al principio. Sí, pero fuera de eso, como que... Claro, les desagrada, pero... Claro. Y al final como que se nos reconcilian, pero... Es como que no es una historia realmente. Solo son bits de una historia que no fue escrita. Claro. No sé. Hay algo que tiene que hacer Diego. Démosle algo que hacer a Diego. Y es lo que estaba hablando antes de que... Tenemos una historia muy similar a la primera. Hay que ir del punto A al punto B. Tenemos una duración muy similar. Pero tenemos el doble de personajes. Ahora tenemos el doble de personajes, claro. Y a todos tienen que darle algo que hacer. O sea... Igual preferiría que quizás hasta ni le dieran algo que hacer. No es necesario darle algo que hacer a todos los personajes. Igual... Claro. Un equipo, Diego, puede no hacer... O sea, estar ahí. Pero... Prefiero eso quizás una historia como muy... Ok. Hasta podría involucrarlo más con Sid. Porque Sid, bueno... Sabemos que tiene una historia también muy estúpida en esta película. Sí. Quizás ellos dos juntos podrían haber sido su propia historia. Y más o menos lo son. Porque Sid es el que lo... Claro, el que le enseña a dar en parte. Pero... No sé cómo se relaciona esto con el resto de la película. Porque... Como dijimos en la primera. Se trata sobre familia. Que es tan poderoso sobre esa película. Y o sea... Y Sid en su tribu culiado. No afecta en nada la trama. O sea, si lo quitáis... Claro, como que hay que preguntarse de qué se trata esta película. Sí. No sé si se trata de familia. Se trata de identidad, yo creo. Sí, en parte. Porque Manny tiene la identidad de que ella es. Es el último de los mamuts. Y Ellie tiene la cuestión de... No, no soy una mamut. Soy una Zani Güellar. Nunca había pensado tanto en eso de que... Manny era el último mamut. Me parece raro. A mí... Sí, como que salió como de la nada. Yo solo pensé que Manny era un buen aislado. Nunca pensé que la implicación era que estaba completamente solo. Así como... Claro. Es como extraño esa nueva dirección que le dan. Y creo que... Porque claro, o sea, uno sabe que el elefante y mamut en general viajan como en manada y todo eso. Pero podía asumir que murió la de Manny nomás. No, que toda la especie desapareció. Y no desapareció tampoco. Entonces... Claro. Es un punto extraño que lo agregaron. ¿Podemos adelantarnos al final cuando aparecen todos los mamuts, por favor? Oh, de lo detestable que es que durante toda la película esté la idea de que los mamuts no están y después como... Oh, espera, ¿de dónde chucha salieron los mamuts? Creo que es muy chistoso igual. O sea, verlo ahora es grande. Pero es muy LOL. Es muy LOL. Después de todo el caos también. Porque está como este tsunami que ocurre y todos se suben como a esta arca. Claro. Y de pronto llegan los mamuts. Y es como... Se abrió una muralla de hielo. Sí. Y había mucha agua detrás de esta muralla de hielo. Entonces, ¿de dónde salieron estos mamuts? Estaban como abajo del agua. Estaban como en una cápsula submarina. Estaban flotando arriba. No, no sé. Estaban como congelados así esperando que su animación partiera. Es muy raro. Estaban como out of bounds en un videojuego. Es muy extraño y muy chistoso. Como que no me hace absolutamente nada de sentido que existan estos mamuts. Creo que arruina toda la película. O sea, es como... La mejor forma de hablar de esta película es como ese momento. Porque es como... Nada de esto tiene consecuencias realmente. Más allá de Manny y Ellie. Como que esta película es solamente sobre ellos y el resto están ahí como para adornar. Claro, todo es como un complemento para esa historia nomás. Todo pasa alrededor de esa historia y... Claro. No sé, el resto está en su volada nomás. Sí, claro. Sí, y Diego ya hablamos de ellos como que están... O sea, no, la voy a detallar es sí. Sí está... Sí tiene como un sueño así. O sea... No sé, es muy extraño. Sí crea un culto. O sea, no. Él es porque... Él es el dios del fuego o algo así. Prendió un fuego en la primera. Y todos son... Eh... Perezositos. Sí. Y... Es como niños. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, es como muy extraño eso. Porque... No sé, como que hace la implicación de que son como pigmeos y niños al mismo tiempo, no sé. Porque claro, les dan como todos estos chistes de somos una tribu y no sé qué, que es lo típico. Pero también son enanitos y tienen una actitud como infantil. Claro. Y es raro porque también hemos visto perezosos en las dos primeras películas. Con principalmente mujeres, así como para que rechacen a Chetit. Claro. Pero vienen muy de la nada. Aparecen al final, creo, también. Supongo que igual tiene que ver con la estructura de esta película. Porque al igual que la primera, es un viaje con muchas situaciones como únicas. Claro, y al mismo tiempo, como había dicho al principio, ahora todo se siente tan moderno porque hay economía y parques acuáticos. Y de pronto tenía esta tribu como muy de la nada también. Hay noticieros también. Claro. Los buitros. Los buitres. O sea, sí, pero eso igual... Es satírico, al menos no es... Como nadie saca una cámara de verdad y empieza a reportar lo que pasa. Sí, eso sería raro. Hay un gliptodon volteado en el carril derecho que está ocasionando fuertes problemas de tránsito. Ah, y parece que tenemos heridos. Yo quiero los ojos. Igual me gustan los buitres. Creo que es la escena más... O sea, para mí al menos. ¿Estamos hablando del número musical? Sí. Porque igual eso cumple la misma función que... Los dos. Send me on my way. A ver. Me recuerda mucho la escena de los dos. Como hay pájaros y hay una secuencia, pero no los matan, solo escapan. Ay, no, a mí no. No tienen nada que ver los dos. Aparte de que son pájaros. Bueno, bueno. Es que yo creo que es como el punto medio donde hay un... Un montaje de muchas situaciones precarias donde los personajes ocurren. Y como hay una canción de fondo y es como... Esto es lo que los personajes están viviendo. Nos vamos a saltar todas estas aventuras porque no necesariamente mostrarlas todas. Que es un poco lo que les pasa en la primera. Pero es muy distinto mostrar la canción de Festín Celestial contra Send me on my way. Son muy distintas canciones y tienen tonos muy distintos. También, y esto lo quiero usar para conectar con nuestro... Otro punto muy extraño que también son los antagonistas. Pero en la primera película se habla constantemente de cómo todos le temen a Manny. Porque Manny es como gigante y es invencible básicamente. Claro. Y aquí en estas películas después se vuelve extremadamente vulnerable. Sí, es como todos lo pueden... O sea, no todos. Pero igual es como que lo tratan muy en menos todos. Lo discriminan bastante. Sí, y como que ahora cualquiera se lo puede pitear. O sea, igual ahora la excusa al menos es como el ambiente. Como claro, están en un puente delicado y están rodeados de pájaros. O están rodeados de agua y son atacados por tiburones prehistóricos, no sé. Igual me gustan los tiburones prehistóricos. Es un concepto interesante. Siempre pensé que desde niño que iban a tener un mayor rol. Tienen muy poco... Aparecen al principio. Son un obstáculo nomás. Matan a alguien, lo cual es choqueante. Sí. Vámonos de este puesto de lado. Tienen la pelea en el hielo. Claro. Es muy buena esa pelea. A mí me gusta. O sea, y ahí es el único momento en el que me gusta que Diego tenga algo de miedo en general al agua. Como creo que juega bien. Claro. Y claro, todos son vulnerables. Pero claro, no necesito que Diego no sepa nadar. Como están vulnerables nomás porque son seres acuáticos y ellos no. Claro. Están completamente en desventaja. Quizás ahí hay otro aspecto que puedes darle a Diego. Como esta comparación entre depredadores. Y de que él se siente como fuera de onda. Que es un rollo que le dan en la tercera. En la tercera. Pero es como mucho más apropiado en una segunda que en una tercera que encuentro para él. Claro. Puede ser. El tema como de que ahora es un carnívoro viviendo entre herbívoros. Que es un rollo interesante. O sea, Madagascar lo hace. Y si Madagascar lo hizo, es interesante. Y las dos películas salieron el mismo año. Pero bueno, entonces... Claro. Y luego aparecen en el final y mueren nomás. ¿Una roca? Sí, no sé. Sí, una roca. Como que lo aplasta y se caen a algún lugar. Es curioso. A veces me pregunto si había planes de la tercera que fuera más ópera histórica. Porque hay muchas palabras en eso. De que debajo del hielo están los dinosaurios. Claro. Esto es como... No sé si un tease, pero... Yo creo que quizás hicieron esta película y como que se dieron cuenta del potencial. Claro, puede ser. Porque en la primera también hay un chiste eso. De que hay dinosaurios congelados. Sí. Es algo como frecuente. De hecho, el dinosaurio que aparece en la primera no es como el mismo modelo que ocupa en la tercera. No, no creo que no. Es parecido. Diría que es más caricaturesco para el chiste que está como congelado como en la cara. Ah, claro. Sí, pero en general eso de, bueno, personajes nuevos, quitémoslo al tiro del camino y la cerveza aporta nada a la película, yo creo. Son muy molestos. Son como sí, pero por dos y... Y más molestos es porque son arrogantes. Son arrogantes y nunca sufren. Claro. Como nunca reciben su merecido. ¿Sabes a quién me recuerda? A Freddy George de Harry Potter. Sí. Pero mal. Pero mal. Sí. Son gemelos, son irritantes y... Se complementan entre sí, como que... Sí. Son casi el mismo personaje. Son el mismo personaje, o sea, no sabría decirte cuál es cuál y... Sí. Y a pesar, o sea, a pesar de la mención apenas notáis de que son hermanos de él y después eventualmente cuñados de Manny como... Es como un paquete. Están ahí, flotando. Sí, pero como que no valen mucho la pena hablar de ellos, como que no tienen nada que hacer en esta película. Ni en las futuras. Ni en las futuras. Al menos en la tercera está el Bok. Sí. Bueno, sí. Pero ya hablaremos de eso. Pero... ¿Y Ellie? Ellie, no sé. Es complicado. Creo que trataron de hacer una guada como Dory. Así como... De buscando a Nemo. Como a alguien que no cacha muy bien su identidad. Sí. No solo eso, pero así como... Quirky. Como chica loquita, no sé. Pero como que no es consciente de que... Ya, pero igual es distinto. O sea, entiendo lo que vas, pero creo que es distinto. O sea, por eso de que como no es consciente de lo extraña que es así en el mundo en el que está, o no sé qué. Igual Dory sí. Dory es súper consciente y es como todo su rollo. Sí. Pero a veces no. Claro. Hay muchos chistes que van alrededor de eso, así como lo rara que es y no sé qué. Sí. Y lo opuesta que es a Marvin. Sí. Y aquí es bien distinta a Manny, o sea... Como mucho más animada. Claro. Arriesgada también. Social igual. Sí. Y... Bueno. Supongo que el equivalente a la escena de la cueva de la primera es la escena del flashback de Ellie. No, pero eso no se compara en nada. O sea... O sea, si tenemos que hablar como de puntos bajos emocionales, es como ese, pero... O sea, fuera de la atmósfera como que no me gusta. No. O sea, es bonito porque nieve y tormenta y nieve. O sea... Me gusta como el concepto de... No me desagrada, pero no creo que logra lo que trata, lo que intenta, ¿cachai? Claro. O sea, igual es tierno como verla chiquita, estoy chiquito, encuentro las zarigüeyes y todo eso. Claro. Pero no sé, o sea, está ahí como... Es extraño, ¿sabes por qué? Porque esta película es menos caricaturesca que la primera. O sea, no sé, porque también tení a Ellie tirándose como Peppa Pig acá un cierto rato. Hay un elemento, o sea, como este elemento de que Ellie se crea una zarigüeya durante tanto porcentaje de la película y que la animen haciendo cosas de zarigüeya como escondiéndose bajo hojitas o colgando de su cola. Es como rompe el tono de la película. Esta película es mucho más agresiva que la primera. Sí, es extraño. O sea, como los villanos matan a alguien. Pero yo sé... O sea, los tigres también matan gente, en verdad, en la primera, pero es como... Un poco más... pasa un poco más piola. Diría como que la primera es más relajada en todos estos sentidos, pero a su vez eso como que le da la facultad de tener un humor un poquito más ligero, pero también da que sus momentos emocionales lleguen un poquito con más potencia. En esta película siento que está como mucho más estandarizado todo. Tiene una identidad mucho menos marcada esta película que la primera porque es como otra película de aventuras. Un poco más genérica. Y sobre todo, yo creo que principalmente por lo que hablábamos de la primera, de que este choque de tres personalidades están distintas. Y están como... con enfoques tan como distintos entre sí. En esta película, los seis personajes que hay en el grupo no tienen personalidades que choquen tan fuerte. Las únicas personalidades que merecen la pena como mostrar, como que valen la pena mostrar, son las de Manny chocando contra las de Ellie. Sí, igual escena culiada donde... Al fin Ellie acepta que es una mamut. Y no sé... Oh... Como que detesto lo que viene después como... Manny insinuando como... Ay, qué culiar eventualmente. No sé... Fue como agregar conflicto innecesario solo para que no se lleven bien hasta el final de la película. Claro. Y... No sé. No sé. No sé. Yo creo que... Yo creo que... Es como extraño que lo mencione en una película de este estilo también. Ese aspecto de... De que son los dos últimos... ¿Qué pasa si somos los últimos dos mamuts en la Tierra? Pero claro, entonces... Es curioso. No sé. Es como por qué estaban por esta ruta. Esto se habría evitado si es que no hubiesen establecido de que son los últimos mamuts en la Tierra. Sí. Luego se vuelve irrelevante porque ya no lo son. Entonces, no sé. Claro, lo vuelve demasiado incómodo, yo creo. Más incómodo de lo que debería. Porque creo que... No son las personas que para hablar de esto y de este tema. Sí. O sea, fue muy apresurado como el conflicto porque al tiro, Eli se encariña con Manny al tiro porque... Claro, el ritmo es muy... Acepta que ya no es Sarigüeya y luego al tiro Manny la caga. Claro, es muy acelerado. Con el sexo, no sé. Entonces, como... Ok. Quizá no está tan malo. Podría haber una escena entre medio todo. Sí, un poquito. Dejen absorber la información, o sea... El ritmo es muy acelerado en esa parte. Siento que... Siento que... Sid hubiera cometido un error así como... Bueno, Sid comete un error así en la primera. Eli... ¿Te das cuenta que podemos salvar a nuestra especie? ¿Ah, sí? No me digas cómo. No te hagas. Ya sabes. Ay, ah, ah. ¿Quieres? No, lo que yo... No llevo ni cinco minutos como Mamut y ya quieres conmigo. No quise decir aquí, ya, sí, a su tiempo. Solo creo que es nuestra responsabilidad. ¿Qué? Ah, pero sí, esta película como que... Como que flaquea en ese sentido. Manny creo que está mal escrito en esa película. Creo que no entendieron su personaje muy bien aquí. Porque Manny es principalmente gruñón. Creo que esa es su característica más superficial, es que gruñón. Y en esta película no es gruñón. No es suficientemente gruñón. Nunca. Nunca se siente así. Yo creo que... Los nervios de estar con Ellie se sienten fuera de lugar porque no... Bueno, nosotros no nos creemos que realmente sean los últimos Mamutes de la Tierra. Se habla muy de la nada. Y no hay como... De hecho, el hecho de que digan que es el último Mamute de la Tierra como que hace que se sienta como demasiado forzado. Como, oh, si lo dijeron, entonces debe ser verdad que no es el último Mamute de la Tierra. Como, obviamente, el giro va a ser que Manny no es el último Mamute. Y si quizás lo hubieran dicho en la primera película y en la segunda hablan sobre este tema, ya ahí te creo más. Pero si lo introducen en esta misma película y lo resuelven al tiro, es como... Ya, entonces, obviamente van a aparecer más Mamutes al final que salieron de la nada. ¿Dónde está la tensión? Hablando de tensión, supongo, hablamos un poco de los villanos y... Villanos, las amenazas que representan estos cocodrilos. Sí. Que me gustan. Pero la amenaza que representa el diluvio, también me gustan. Creo que está bien ejecutado como esta... La inmensidad de la amenaza que se viene. Sí, también como caso, porque igual en la primera hay... Como, no sé, insinuaciones de que el mundo está cambiando muy rápido y todo eso. Claro. Entonces, como que tiene sentido. Me gusta como la forma en que va construyendo tensión respecto al deshielo, como que cada vez en cuando vamos mostrando la muralla y se va rompiendo. Lo cual igual le da un poquito más de peso a la historia de Scrat en esta película. Como que, bueno, cada vez que volvemos a Scrat, es una oportunidad de ver esta muralla que se está cada vez más debilitando más. Sí, y bueno, al final Scrat también interactúa con la pandilla principal. O sea, Sid lo revive al final. Verdad. De llegar al cielo. En el gag final. Sí. Diría que esta es su mejor película, de las cinco. Creo que es su mejor participación. No es la gran cosa, pero es la que más me gusta. Yo recuerdo que tiene la escena con las pirañas, creo. Sí, que a mí me entretiene. Me gusta su interacción con el águila bebé. Ah. Creo que eso también entretenía. Y el águila padre también. Ah, no sé, creo que animada, como la animación de Scrat también está como en su pic acá, como de comedia. Su diseño igual nunca ha sido muy como caricaturezco encuentro yo. Porque me recuerdo más a, en vez de recordarme como a Hanna Barbera o a Warner Brothers, me recuerdo a Renny Stimpy. Sí. La forma que está dibujado, como que está... Como más exagerado, las características animales, no sé, no es un animal bonito. Claro, está como demacrado. Sí. Entonces, creo que en esta película brilla más por el estilo de humor físico que tiene. Que el resto de personajes no sufren mucho humor físico. El humor viene mucho más de las interacciones, que yo también creo que es una falla, porque... Pero no, no están muy bien escritos los personajes. Sea porque sus personalidades no calzan o porque no tienen nada que hacer. No sé. Sí, eso no, no tengo mucho más que agregar, ¿verdad? Es muy olvidable para mí esta película y vale en general... Ah, sí, yo quería mencionar algo. ¿Qué? La música. Ah. Porque la primera tiene su propia música y casi no la volvemos a escuchar. Esta película reinventa la música de la heredad de hielo. Y le da como muchos temas musicales nuevos y como está la versión beta del tema principal de cómo entrenar a tú de Aragón, de John Powell. Y igual hay como... Como... Creo que es un pro y un contra el hecho del cambio de música. Bueno, porque hace que se sienta mucho más desconectada de la primera. Desde ya. Pero por otro lado creo que esta música está muy bien hecha. El compositorio, bueno, la hace bien. Es un poco genérica, por lo que nosotros sabemos, pero... Creo que combina con la historia... Con esta historia genética también. Si es que la historia va a ser así de genérica, la música acompaña bien. Manny, ¿puedo tener un perro? No. Eli, ¿puedo tener un perro? Claro que sí, chiquitín. Eli, si le das la trompa te agarra el colmillo. Le da el hielo 3. Tiene un 3 en el título, ¿no? Tiene un 3 en el título. No, desde por harto tiempo me gustaba harto cuando era niño. Creo que... También fue muy bien recibida en su momento, diría yo. O sea, al menos siempre sentí que tuvo una buena recepción la tercera por sobre la segunda. Nunca por sobre la primera, pero... Fue muy divertida, introdujo un personaje que se volvió como icónico, entre comillas. Para la franquicia al menos. Claro. Y eso recuerdo la publicidad en un harto respecto, ahora hay dinosaurios. Y también los trailers siempre mostraran, ahora hay una Scrat mujer y no sé qué. Claro. Creo que lo primero que resalta en esta película, por supuesto, es el nuevo mundo. Que es todo el personaje. Está muy bien venido el cambio de ambiente. Sí, después de cambiar la segunda como el mundo de la primera, esta transición se siente mucho más natural. Claro. Igual, fíjate que en la segunda hay mucho más verde y bosques y como planicias de tierra y roca. Porque la primera es principalmente nieve y hielo. En la tercera película, durante la sección donde están en la nieve, es mucho más parecida a la primera que la segunda. Hay mucha más nieve. Hay nieve y hielo, pero no hay casi nada de roca, no hay casi nada de verde para ver. Principalmente nieve. Lo cual, asumo yo que es como un regreso a esa familiaridad de la primera película. Para después mandarnos a este mundo completamente desconocido para los personajes, que es la tercera. Todo el mundo de los dinosaurios. Igual tiene todavía esa tontería como de cosas modernas, como Manny construyó un parque para el bebé, no sé. Como Chucha construyó un sodomo. ¿Puedes explicarme cómo construyó un sodomo? Acá, no sé, Juan. No sé en qué momento cambió el universo, entre la primera y la segunda, así como hagámoslo. Es que si los humanos no lo van a hacer. Porque en Madagascar, al menos desde la primera, los animales son bien como... ¿Humanizados? Humanizados, claro. Se levantan y todo. Claro, tienen como aspiraciones humanas. Y vulgares. Y rutinas. Claro. No, esto como que no tiene mucho sentido para nada que sea así. Claro. Bueno, hablando brevemente de... Yo creo que quiero pasar rápido por cosas de algunos personajes. Como quitarlo al tiro, como... Igual con Diego. Partemos con Diego, que Diego está mejor en esta película. Me gusta igual el concepto, como... Porque no es solo como ya ahora vivo entre vegetarianos, pero también estoy envejeciendo. Claro. Ahora, me parece extraño que quiera irse. No sé si me gusta mucho ese aspecto. Sí, es curioso, pero... Como quiere encontrarse a sí mismo, fortalecerse, no sé, en verdad. Pero me gusta la dirección que tiene Diego ahora, en comparación a la segunda. O sea, es un sub. Bajamos y subimos de nuevo ahora. Antes de que baque. Antes de que baque y luego vuelva a bajar. Ay, pobrecito Diego. Aunque realmente no se habían que hacer con él. Ahora, creo que lo bueno de esto, de esta película con Diego al menos, es que tiene más cosas que hacer. En particular me gusta su participación durante el final de la película. Sí. Creo que es muy bueno que le hayan dado algo que hacer durante ese momento. Sobre todo con un personaje con el que no se relaciona mucho. Porque si algo que hace esta película es mejor que el resto, es mejor que la segunda, es mezclar a este grupo. Y creo que la tercera lo hace mejor que la cuatro y la cinco. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, creo que este igual es un pick que alcanzó la franquicia que no volverá a tocar. Claro, como muchos... O sea, la primera es simple, tiene muy pocos personajes. Pero esta tiene una cantidad absurda de personajes. Y logra como darles algo que hacer a todos. Sí. Creo que me alegra un poco que Sid esté separado del grupo. Me gusta que Sid tenga su propia aventura. Y se siente mucho más orgánica que la anterior. Creo que su personalidad como que necesitaba este cambio de ambiente para volverlo un poquito más fresco. Realmente me gustan mucho las dinámicas que tiene Sid con la mamá dinosaurio, que son como una expareja casi. A pesar de que nunca habían interactuado en la vida. Sí, es como chistoso. Hay mucho sobre parejas en esta película. Sí, ahora que lo piensas. Disculpe, sé que estábamos hablando de los personajes principales. Pero quiero hablar de lo terrible que es Scrat en esta película. Bueno, está bien. Pero sí, nunca lo había pensado, la verdad. Hay muchos temas de pareja. O sea... Manny con Ellie tienen lo del embarazo, obviamente. Sid y su exesposa, no sé. Ah, y bueno, la mamá dinosaurio también con el otro dinosaurio. No sé si la interpretación es que el papá... No sé si la interpretación es que el papá... Yo no, la verdad. Pero bueno, da lo mismo. Y Bug y... Y bueno, el dinosaurio también. Ah, claro, eso sí. Entonces hay muchos chistes de pareja aquí en esta... Claro. Que también, bueno, se pega harto con lo que es la familia en esta franquicia. Porque toda esta franquicia es sobre familia. Y eso es lo que es tan poderoso sobre ellos. Pero estamos como con... Quiero sacar del medio todo... Al cero todo lo que es Scrat, ok. Porque lo detesto. Realmente detesto a este personaje que crearon. A Scrat 2. A Scrat femenina. Me llamó harto la atención que tuviera que ser una ardilla voladora. O sea... Les gusta harto el chiste que ella puede volar y Scrat no. Claro. Que le sacan un provecho igual. Me gusta más solo la primera vez. Cuando están cayendo y... Creo que si esa fuera la única aparición de ella... Sería increíble. Sería increíble. Pero no después como que... Toda la vida de pareja que tienen y como que se... Claro. El romance. Todos los clichés express al tiro. Es como por qué, güey. ¿Por qué perdemos tiempo en esto? Perdemos demasiado tiempo en esto. Están como... Todos los chistes que podrían haber están ahí. La única interacción que tiene con la pandilla es que... Los pillan... Como... No tirando porque es una película para niños, pero... En romance. En romance, claro. Y por... No sé, como que... No me creo que se lleven... No creo que se lleven bien estos dos personajes tampoco. Es muy extraño. No me gusta para nada esa historia. Nunca me gustó. Creo que es una distracción completa. Como que hasta... Hasta va en contra de los temas de familia de la película. Porque todas las parejas son como... Como que logran llegar a acuerdos en cierta forma sobre cómo llevar sus vidas. La dinosauria y Sid igual se llaman bien al final. Buck y el dinosaurio se vuelven amigos. También encuentro extraño que el conflicto sea que él quiera comerse la billota. No sé. Como que la billota ahora sea una... Casi... Una mujer, casi su propio personaje. Sí, es muy rara esa weá. Como por qué no se la comen entre los dos. No sé. Sí, o por qué no hacen lo que... Ahí está tratando de hacer durante toda esta franquicia. Y enterrar la weá. Ah, porque la idea es guardarla, claro. Por nunca comerla al tiro. O sea, el chiste es únicamente que las ardillas no saben dónde esconden sus bellotas. Eso es todo. Que es una realidad, ¿ya? Podría estirarlo por cinco películas, si querí. No significa que vaya a ser más chistoso. O sea, y Scrat aquí empieza a caer más y más, yo creo. Pero... Pero... Pero filo. Eso es Scrat. Yo creo que... Sí, chavo en Scrat. Veamos a otras partes que son un poco mejores. Me gusta... Más que la 2, me gusta la cantidad de aventuras distintas que tienen los personajes. El nuevo mundo que visitan tiene situaciones muy entretenidas. Ah, y creo que esta cuestión del embarazo lo hacen mejor aquí que en Shrek. No sé. Ay, es verdad que está Shrek 3. Sí. Ya que hemos hecho paralelas todo este rato. Creo que la trama de embarazo me gusta mucho más aquí en todo caso. O sea, que Shrek 3 es Shrek 3. Sí. Ahora, no sé si... Al menos Shrek 3 no es... Al menos Shrek 3 no es el de hielo 4 y 5. Pero hay Shrek 4. Pero bueno, Shrek 4 es... Pero Shrek 4 es mejor que el de hielo 4. Creo. Sí. No, Shrek 4 es piola. ¿Por eso? Dice Shrek 4 es mejor que el de hielo 4. Es que quería... Yo quiero decir aquí en cámara que Shrek 4 es mejor que el de hielo... La era del hielo 3. No, yo no sé si iría tan lejos. ¿Chai? O le tengo. Bueno, ya. Volviendo a lo que era el embarazo y la... Como comparación con Shrek 3 creo que sí. O sea, como que me gusta mucho más aquí porque... No sé, Manny es mucho más... Más agradable aquí en esta película. Aquí en la 2. Sí. Por supuesto, es mucho más agradable que Shrek 3. Se pone... Igual a veces como que... Creen que Manny es pesado, pero no sé. Igual está haciendo un esfuerzo. Sí, no. Yo creo que esta película hace un muy buen esfuerzo como por mostrar lo dedicado que es. Lo entusiasmado que está. Y si recordamos su backstory también tiene mucho sentido porque... Es un padre que está como... Va a tener una segunda oportunidad para ser padre. Y igual es bonito eso. A mí me gusta mucho Manny en esta película en comparación a las 2. Creo que Ellie funciona también mejor. No, Ellie por supuesto. Ellie es una gran mejora en esta película y... Le dan cosas que hacer. Claro. Salva la situación de vez en cuando. Tiene como una independencia también del resto de personajes por suerte. Porque antes dependía mucho de la serie Huellas y de Manny. Pero aquí tiene más cosas que hacer. Se relaciona con Diego. A veces queda separada del resto. O sea, habla del valor de Sid en sus vías también. Porque Manny a veces como que quiere abandonarse porque está preocupado por el embarazo. Claro. Ahora, igual me acuerdo que hablamos de eso en algún momento. Como de que la forma en que el resto de personajes tratan a Sid es un poco pesada también. A veces, sí. Pero... No sé si cae bien. Es que es como lo que venimos hablando hace un rato. Como que Sid es un personaje que quizás no aporta tanto al grupo como podría. Como que tiene que inventarse una excusa para que Sid sea importante para este grupo. Sí. Y en la 1 no queda muy claro eso. Por diseño, yo creo. En la 2 no tiene nada que hacer Sid. Y ahora en la 3 nos dicen que él es el pegamento del grupo. Sí. Y o sea, también es como... Son una familia, pero no tienen por qué estar juntos. Si Diego se va, está bien. Déjenlo, Viola. Si Manny y Ellie quieren partir su vida, también está bien. No tienen por qué permanecer juntos por siempre. Como que está bien a veces cambiar el ambiente y tratar cosas nuevas. Es como que eso es todo del punto de la primera también. Como que los personajes aceptan que no son como otros animales y pueden hacer otras cosas también. Y con Sid es como... Como la moraleja al final es como quédate con los tuyos. Supongo. Supongo. Y supongo que eso igual como que me choca un poco con el resto de la franquicia. O sea, con el resto de lo que vino antes. Porque es como... Uno hace lo que decide hacer. Y uno se queda con la gente que te agrada, con la gente que te apoya. Pero, por ejemplo, Diego, ninguno de los miembros de su familia, de su nueva familia, sería capaz de ayudarlo en la situación en la que se encuentra. Claro. Pueden apoyarlo, por supuesto, pero no pueden ayudarlo. Lo mismo con querer crear a su nueva hija, como en un ambiente controlado, en un ambiente bueno, con otros niños. Sid, estando solo y como... Es como casi manipulación emocional, encuentro yo. Como en la forma en que trata de convencer al resto, como de que seamos amigos de nuevo. No me dejes solo, por favor, no me dejes solo. Yo creo que esa parte donde Diego decide irse es súper sensato. Y no hay como ningún argumento en contra. Yo creo que está bien que no quiera irse. Y me molesta un poco que no lo haga. Porque, sobre todo, viendo de dónde termina. Pero creo que sería bacán. O sea, si Diego se fuera de la franquicia ahí, sería como... Ah, bacán. Terminó su historia. Hay más espacio para spin-offs. Háganse una serie animada con Diego solo. Igual es... No sé. Es como... No solamente una buena cosa narrativamente para la franquicia de películas. Sino también es como... Monetariamente hablando, creo que habría sido una buena oportunidad. Pero sí, eso con Diego y... Con Sid, que también... Creo que no me cae tan bien en esta película. Si bien me cae bien como... Como cuando interactué con la mamá... Dragón. Con la mamá dinosaurio y las crías. Como que me cae bien ese grupo. Sí. Sid, en relación al resto del grupo, me cae bien. Sí, te entiendo, la verdad. No, ahí no tengo mucho más que decir. Es verdad. Estoy 100% de acuerdo contigo y... Nada. Nos falta alguno de los principales. O sea, las series guayas están lo mismo, en verdad. O sea, igual. Ahora les dieron algo que hacer, al menos. Les dieron interacciones con otro personaje. Que es el personaje... La estrella. La estrella que rompe. Claro. Ahora podemos hablar de Vogue. De las adiciones, quizás mi favorita. No sé. Bueno, me gusta harto él y su existencia. Pero... Vogue no me molesta que esté. Y me gusta que no se vaya con ello al final. Sí, eso es bueno. Sí. Por favor. Por favor. La única... Ah, no, mentira. Añadieron a Morita. Sí, pero al final. Al final, sí. Sí, pero a futuras películas. Claro. Él casi igual creció. Sí. Pero bueno. Vogue... Vogue es... Chistoso, igual. Y más encima, ahora va a tener un spin-off, creo. Ah, sí, verdad. Es curioso. Bueno, yo siempre supe que era como un personaje favorito. O sea, tiene varias frases reconocibles y todo eso. Y tiene como los mejores momentos, quizás, de la película. En términos cómicos, al menos. ¿Y muriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Bueno, o no sé, cuando está hablando por teléfono con la roca. Sí, sí. Bueno. Pero sí, cosas así. Ay, me gusta lo que trae. O sea, es un buen guía. Que necesitan, claro. También me gusta como lo que significa para las sarigüeyes. Porque las sarigüeyes sí son pequeños también. Claro. Y pueden vivir como... Vogue es como su héroe casi. Porque... Es una comadreja, pero hace muchas cosas. Igual de narano que ellos. Más o menos. O sea, Vogue es más alto y todo eso. Pero ellos también pueden ser épicos, no sé. O sea, nunca lo son. Pero al menos los inspira. Claro. Lo mismo con Diego. O sea, a Diego lo inspira a su manera. Es como la vida del hombre solitario que vive de aventura. Claro. Tiene impacto en la historia, en los personajes. Y eso es algo que las sarigüeyes nunca tuvieron. Claro. Nunca tendrán. Nunca. Suerte. Y sí, estoy de acuerdo que creo que es la mejor adición de esta película. Y nada, creo que está como súper bien. El diseño de personaje también está súper bueno. Sí. Como el este de cómo que te falta un ojo. El parchecito con una hoja. Que su cuchilla sea un colmillo del dinosaurio. También son como buenos elementos que le dan más personalidad. Porque igual es algo que otras personas que quizás fallan. Y su cuerpo es bien. Me encanta cómo animan a Bobby en general. Como un tramo. Como elástico casi que. Sí. Eso apoya a Caleta como al humor físico que tiene esa película. Que de nuevo también, siguiendo como los pasos de la segunda, no es tan caricaturesca dentro de todo en comparación a la primera. Los elementos humanos que están en la segunda, quizás aquí son un poquito menos molestos. Porque están en un nuevo mundo. Entonces como que no hay mucho donde comparar ahí. Sí. Los dinosaurios funcionan de otra forma. Hay otras preocupaciones también en este nuevo espacio. Y ya no se siente como un refrito. Porque la segunda era lo mismo que la primera. Ir de punto A, punto B. Ahora es ir a buscar algo. Y luego devolverse. O sea. Claro, un poco más distinto. O sea, sí, es distinto. Claro, ahora el objetivo es salvar al amigo. Claro. Entonces, sí, no sé. Es refrescante, la verdad. Es refrescante. Igual, yo esta no la he visto tanto. Y nunca me dieron tantas ganas de verla. Creo que hasta preferiría verla dos. Y eso no estoy seguro por qué. Porque ahora que estamos conversando, me está dando como harto hype. ¿Cachai? Como la tres, igual no está tan mala. Pero siento que preferiría hasta verla dos antes que la tres de nuevo. Y supongo que hay algo como de... del ritmo de esta película. Creo que se demoran mucho en llegar al mundo de los dinosaurios. Las nuevas aventuras que tienen, que quizás no son tan dinámicas dentro de todo. O sea, al principio dije que sí. Está el gas de la risa. Está cuando se quedan atrapados en la planta. Está la pelea final en las rocas que se caen. La pelea aérea también. La pelea aérea de los dinosaurios. Los velociraptors, sí. Hay hartos obstáculos interesantes. Igual que los ponen a prueba de distintas formas. Y eso igual me gusta. Igual tiene vibras de la primera en ese sentido. Claro. Distinto entorno. Distintas cosas con las que lidiar. Bueno, esta bomba de tiempo del nacimiento de Morita también es... Claro, también le agrega peso a la historia. Claro. Lo mismo con que venga un dinosaurio detrás de ellos. Uno más grande que cualquier otro dinosaurio. Claro. Ah, y bueno, la parte donde... Donde... ¿Cómo se llama esto? Muestran el flashback de Buck cuando pelea contra... Épico. Como... No tiene derecho a ser tan épico. ¿Por qué la era del hielo es tan épico? ¿Qué te pasa? Las nubes, toda la mierda. Es demasiado bueno. Sí. Ahora, no tiene sentido que haya lluvia en ese lugar. Pero... Lol. Ya, pero igual piensa que lo está contando Buck. Sí. Es probablemente no real. Algo me dice que perdió su ojo de otra forma. Pero sí es entretenido. Yo creo que es una película bien entretenida, la verdad. Sí. Es todo lo que podría decir, man. Supongo que el clímax se alarga un poco. Porque tenía esta pelea entre el dinosaurio... Entre los dinosaurios grandes. Como que... No es tan memorable, la verdad. No, o sea, como que el clímax realmente es cuando nace Morita. Sí. Esa pelea está muy bien hecha. Y la coreografía es buena y como que... Y Diego recupera su fuego, todo eso también. Y Manny también tiene algo que hacer. Y como que... Es bueno que Manny no esté con Ellie. Creo que eso es una buena decisión narrativa. ¿Algo más que decir sobre las tres? No, me gusta el final que tiene el personaje de Vox que decide quedarse. No solo porque no quiero que se agrande el caso, sino porque en general creo que queda bien. Que él está solo y está bien. Ah, bueno, hablando de final. Que bueno que... Como el final, final, final. Es un buen final. Y al fin sabemos dónde están. Sí. En la era de hielo. Dijo el nombre de la franquicia. Y colorín colorado. Esta franquicia se ha acabado. No olviden suscribirse. Darle like. Donar a Patreon. Compartir. Seguirnos en Twitch. Comentar. Sacó el video. Hasta la próxima. Pero ese no fue el final. Ah, verdad. Porque tenemos la era de hielo 4. ¿Cómo te sentiste cuando la anunciaron? Porque igual éramos adultos... O sea, no, perdón. Jóvenes. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Sabes qué? El problema es que la 3 termina como tan... Bien. Como viene. O sea, eso pasa mucho con hartas franquicias. Pero en esta me impactó así como demasiado. Claro. Ya. Bueno, la era de hielo 4. No sé, como... La he visto una vez. Así que es un poco difícil para mí recordarlo. Yo la vi como una vez y media. Vi la primera. Me la encontré como en el 13, creo. No sé, muy de la nada. Ya. Y ya estaba ahí y dije, ah, igual podría ver lo que pasa. Porque lo único que sabía era que había piratas. Ya. Y... Eso, y una mujer Diego. Ese era como lo que más me hablaban, los trailers y... A ver, ya... Porque no conozco a nadie que la haya ido a ver. Creo que estoy 100% seguro de que no conozco a nadie que la haya visto aparte de nosotros. Y nadie más en este mundo. Y nadie más en este mundo, Viola 4. ¿Productor viste esa? ¿Cuál era? Los piratas. Es cuando se rompe el continente. Sí, hay una gata pirata y hay como... Hay un mono pirata. ¿Esa no es la que suena a We Are Family? We... Bueno, aquí entro. La historia es que el mundo se sigue muriendo, o sea... Otra vez más el mundo está a punto de destruirse, igual que la 2. Sí. Es como raro, porque la 2 es como muy parecida a la 1. Ajá. La 3 se siente como su propia cosa. Sí. Pero él está se siente muy parecida a la 2. Eh... Bueno, y la pandilla tiene que buscar un lugar para sobrevivir. Es lo mismo que la 2, pero no... Pero sí... No, ¿sabes por qué no es lo mismo? Porque el grupo se divide en dos. Ah, sí. Hay un problema, el grupo se divide en dos. Es por las circunstancias de la separación de hielo. Entonces hay una trama A y una trama B mucho más marcadas. Y tenés The Boys and The Girls. Sí. Más o menos. Tenés como el caso original y luego... Hay tantas cosas de texto de esta película. Oh, bueno. Así que quiero listarlas. ¿Podemos listarlas? Ok. Número 1, Morita y su pandilla. Morita tienen una pandilla ahora. De mamuts, al parecer. Sí. Hay mamuts, volvieron... Volvieron. En las 2 desaparecieron. O sea, como que aparecen... Entran y se van y ahora están aquí. Y es raro porque como que en las 2 es un punto que los personajes deciden que no van a estar con los mamuts. O sea, igual... Viven en una sociedad grande al final del día, entonces... Tampoco es tan loco para mí que se encuentren con otros mamuts y cosas así de vez en cuando. Sí, no sé, pero es que se siente como extraño la forma... De nuevo, como es un problema que ha sido constante desde las 2, darle un nuevo contexto a estos personajes siempre ha sido raro. Y es tan raro ahora como el mundo que se creó como... Se siente como secundaria. Sí. Película de secundaria Mingles. Oh, weón, lo detesto tanto. También está este como niño Perkin que es un... No sé qué animal es. Sí, pues el amigo nerd. Es como un armadillo. O sea, un armadillo de ericito, creo. Ah, sí, como un erizo. Es como un erizo. Y es como... ¿Qué está pasando? Y... No sé, weón, lo odio. Es muy desagradable ese weón. Ese creo que es el weón más detectable. Y ni siquiera es hecho a propósito porque... No hace nada. No hace nada la película y es como... No, pero también como que hay implicaciones de que quizás está enamorado de Morita en algún momento, pero... Sí, es como raro eso también porque nunca ha sido un factor eso. Los animales como que son muy... No, esto no es Madagascar. No, es que... No hay... En Madagascar como que no hay reglas. No están los mismos. Claro. Pero en... En la Era del Hielo igual había un poco de eso. Siempre mostraban a los personajes interesados en personajes de su misma especie. Sí, sí. Nunca había cross... Ni siquiera en buena, sí. Sí, claro, pero ya fijo con ese weón. Y luego introducen a la abuela de Sid. A la familia de Sid. Que volvió. Volvió de la nada. Les dan un auto, básicamente. 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 Y la abuela es como muy random. LOL XD. Lo cual es como... Es como... Muy de la época también. Mr. Magoo, no sé. Weón, es como humor que... Que ya no debería existir. Sí. Ya estamos lejos de eso del viejito senil. Chistoso. Ya lo han hecho miles de personas y ya no se hace tanto porque ya se ha visto... Esto ya se ha visto. Claro. Al principio, la primera película te va a entender de que Sid es tan desagradable y tan molesto que por eso lo dejaron. Ahora la familia decide tan desagradable que hasta podría alegrarte que lo dejaran. Claro, como que le quita un poco el peso a la primera. Los hacen bien como rednecks campiranos. Claro. No pueden irse. Lastimarán así. Lo siento, tesoro, pero todo se desploma en casa. Nos alejaremos de la costa ya que abuelita es solo peso muerto. ¡Arre, arre, ya! ¡Adviértela a la comunidad que a veces se pierde! Sí, que también una Diego mujer. ¡Ay, verdad existe eso! Era cuestión de tiempo, supongo. Sí, porque no podemos tener a un personaje... Sí, también se acabaron los dientes de sable de la nada. Y lo extraño es que la hicieran de color distinto. Es que no es un diente de sable, pues. Vienes otra especie. Yo creo que hay harta influencia de otras franquicias también, como de las cosas que salían en la época, yo creo. Aquí ya, o sea, desde la 3, nosotros digamos que bastante de Shrek, por supuesto. Ya no es una influencia en estas franquicias. Shrek 4 con el aire de hielo 4. No tienen absolutamente nada en común. Nada en común. No sabrían qué comparar a esta película. Porque se siente como un capítulo de detalle. Se siente como tantas cosas a la vez también. Porque luego está esta subtrama de piratas. ¡Ay, sí! Que... No sé, supongo que por el pic de la popularidad de piratas del Caribe, pero ¿a quién le importan los piratas hoy en día? Sí, sobre todo como en un mundo que acaba de romperse. Como que antes no había mar como continente. No existía el concepto de que hubiesen distintos lugares que visitar a través del mar. Lo único, lo único que me gusta es que usen Iceverse como barco. No sé, eso es como una solución creada. Preferiría eso mil veces a que de verdad construyeran un barco. Eso habría sido... Estúpido. El villano es un mono. Me gusta el concepto de que sea un mono y que por ende él se siente superior. Ya. Porque es evolutivamente superior. Eso igual es interesante y lo habéis visto como, no sé, me recuerda al mono del libro de la selva. Claro. Igual, ¿sabes qué me molesta un poco esta película? Sí. Es el contexto histórico de la película porque con la uno tenemos humanos. Y esta es Stonehenge. Entonces eso ya está como muy marcado en un momento específico de la historia. Y ahora tenemos esto y es como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con esos humanos? Realmente, esta es la primera película donde realmente me pregunto eso. Porque con las anteriores ya puedo creerme que los animales viven entre ellos. Claro, en la segunda se siente natural porque igual se fueron en caminos distintos. Puede llegar a una divergencia. Y en la tercera van a un mundo subsuelo. Así que ni siquiera están con su hábitat normal. Claro. Pero en la cuatro como que realmente todo el mundo se está moviendo. Se mueve y es como, ¿por qué? ¿Dónde está el niño humano? ¿Dónde está la hueva? Eli no tiene nada que hacer en esta película aparte de liderar. Pero lidera como, no sé, como que está ahí. Está. Es muy como servicial a la trama. Igual que los gemelos, igual que... Manny no tiene nada que hacer en esta película. No. Primera vez en la franquicia. Primera vez creo. Porque no tiene un arco de personaje en esta película. Diego quiere culiar y ahora sí tiene la típica trama de, no sé, oh, dejaron al primo Kyle y tengo que lidiar con eso ahora. Es tan molesto. No sé, pero... No sé, un montón de cosas pasan y a la vez siento que nada pasa. Hablando de eso, hablemos de Scrat. Ah, la verdad. Párate. Hay una civilización antigua de Scrat. Y eso pasa. La Atlantis. No sé. Y Scrat quiere... Hay como alucinaciones también. La destruye. Porque quiere una... Hay como sirena. ¿Se encuentra con una sirena? ¿Claro? Ah, sí. Pásalo de las sirenas. Las sirenas matan al monomo. ¿Verdad? ¿Qué pasó con esta franquicia? Pero son sirenas... No sé. Estaban de hacerlo como mezclar el concepto de sirena con... No sé, creo que linterna o algo así. Concepto de ilusión. Pero la cosa... No sé. Es una franquicia. Se volvió tan extraño todo tan rápido. Como fuimos de cero a mil. Por alguna razón. Sí, no sé. No creo que estos fueran los personajes correctos para una historia tan de acción. Y me sorprende demasiado que diera para una quinta. Como de verdad juntaron el presupuesto. Ahí lo... Ahí voy a poner quizá una imagen referencial. De si lo alcanzaron. Pero... Esto suena tan a fracaso. Ya no quiero vivir en este planeta. Quizá Chavi la fue a ver y por eso ahora hay una quinta película. Chavi, por tu golpe hay una quinta película. Y la entrada es como la última que necesitan para... Ok, listo. Y eso, no tengo mucho más que decir la verdad de la 4. No sé. La 4 es principalmente su mayor falla es que es muy fome. Sí. Para todo lo que acabamos de contar, no es como que pasen muchas cosas en la película. Ah, y están como estos... Estos como animalitos chiquitos que aparecen en una parte. Oh, se me había olvidado completamente. Como Evox. Minions, básicamente. Minions, prototipo. De nuevo. O sea, no. Las Minions ya existen aquí. Ah, verdad. No, pero es como tratando de ser Minions. Ya estoy harto de todo esto. Ok, bueno, la quinta. La quinta de esto tengo más cosas que decir. Yo creo que... Un poco más interesante. Yo recuerdo... No recuerdo la película que estaba viendo. Pero recuerdo cuando me salió el trailer en el cine. Ya. Y yo que... De verdad quedé tan descolocado. Porque nunca pensé que habría una quinta. Después sobre todo lo como miserable que se veía, la cuatro. Me sorprendió tanto que hubiera una quinta y luego me muestran al tiro a Scrat en el espacio. Ese es el trailer. Y es como... Y es como... ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es como un fanfic. Es como un sueño que te estoy describiendo. Soñé con los personajes de la era del hielo. Sí. Y... De hecho, me imagino que hubiera terminado que era un sueño. Era el sueño de Scrat. Bueno, hablemos de lo más importante de esta película. El sueño del niño. El sueño del... Se cierra todo. Ahí termina la franquicia. El sueño del niño. Quiero hablar de lo más importante de esta película. Es que en el doblaje español, latino, está Germán. Germán Garmendia es una voz. Ah, sí. Eso fue un punto para venderla acá al menos. De que tenían a Germán Garmendia haciéndole la voz al novio de... Sí, pero el más importante. La Martín Cárcamo y el Guadal Salinas. Ay, verdad. Sí, pero me gusta la forma en que habla. Germán parece que grabó como desde su pieza, no sé. Como, mándanos los audios. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Y... La calidad del micrófono, en verdad, es rara. Sí, es muy notorio. Que no son los mismos actores. O sea, no es como el mismo set de grabación que el resto de personajes. Y su personaje está en nada, aparte. Sí, es como tonto. Como eso, es como su curación, como... Es que es como... Pololo agradable, pero que es como... Manny y Ellie son extremadamente fomes en esta película. Sí. Todos son, todos son. Están en modo suegro, no sé. Claro, como porque es como... Más personajes que quizás le hubieran dado algún motivo para preocuparse. Claro. No sé, que le hubieran hecho más adicto a la aventura o algo así o no sé qué. Claro. Aparte, bueno, esto no tiene nada que ver, en verdad, con ese punto. Pero es un problema que tengo con la animación. Porque todos los personajes se ven igual. Ah, los mamuts, sí. Los mamuts, de Diego, Sid, todos se ven igual a como se ven en la primera. Y no han crecido. En Psycho Shrek, uno igual nota que Shrek se ve un poquito más viejo con la animación. Le ponen un poquito más de detalles. Sí. Pero aparte, la ventana de tiempo en esas películas es muy corta. Piensa que Morita está como en edad de casarse ahora. Yo creo que la 4 de Morita debería haber sido una niña. Creo que fue una oportunidad desperdiciada. Hubiera sido mucho mejor que fueran niñas. Y hasta sus dramas con otros niños habrían sido un poquito más creíbles. Habrían sido más realistas. Sí. Pero, no, esta película, La Quinta, no hemos hablado casi nada de La Quinta. Creo yo. Habíamos hablado de Germán. O sea, sí, pero es que es un punto importante. Digo, otro personaje ya nuevo al cast. Oye, ¿te acordás del huevo Perkin de la 4? ¡Ese no está! No. Se dieron cuenta de que era muy Perkin y... Y pusieron a Germán. Y lo mataron. Para la cámara. Oh, habría sido increíble que hubiera una línea que insinuara eso. ¿Te acuerdas de mi amigo? No, no, no. Pero así como... Que lo diga, que lo diga Eli, ¿cachai? Es como... Me gusta ver a Morita tan feliz. Es bueno verla así contenta desde que murió a sus amigos. Es como un chiste de los Simpsons. ¿Quién hubiera imaginado que... No sé. Ese viaje a la fábrica de guillotina. Como dijiste los Simpsons, pensé en eso. Chelo, eres mucho más apuesto que mi primer esposo. Yo tengo el rostro, pero él es el esposo trofeo. Pensó que esa excursión a la fábrica de guillotina será por diversión. Pero fue el lugar perfecto para mi golpe. Una línea super naquerra. Me encanta. Eso le faltó a esta película. Está la pareja de Diego que... O ellos no tienen nada. Nada, absolutamente nada. Tienen como cinco escenas en toda la película. Tienen cinco líneas en toda la película. Como que su único rollo es que quieren asustar a los niños. Eso es todo. Está la abuela que está abueleando. Está Sid que... Ya, no. A Sid le dan algo que hacer, entre comillas. Sid se enamora de uno de los aliens. Llega este personaje y Sid se enamora otra vez. Porque igual... A Sid siempre se le ha hecho esto como de que busca el amor, entre comillas. O sea, busca calentura, más que nada. Sí, pero también creo que busca la familia. Por eso se... En la tercera tienen las guaguas. La amenaza en estas historias es que tienen que evitar que un meteorito caiga sobre la tierra. Y la idea que tienen es activar un volcán para... No sé, weón. Pasa un weá y... Es tan extraño, no sé. Quieren como ocupar el volcán como un cañón para dispararle al cometa y... ¿A quién? ¿Cómo? Es como tan... ¿A quién se le ocurrió esta idea? No sé, weón. De verdad me gustaría ver un comentario del director, hablar con alguien de esa producción. ¿Qué estaban pasando por la cabeza cuando hicieron la quinta? Porque... Claro, con otras secuelas escucháis como... ¡Dinero! Pero aquí como que ni me imagino esto como un éxito financiero. ¡Oh, leer el hielo 5! Quizás por merchandise. Para mantener... Pero igual, no sé, weón. Quizás para evadir impuestos. A nadie le importa leer el hielo a este punto cuando salió... Sí, es que como que... Creo que hablamos de todo lo que hay en la película. Porque Diego, de nuevo, no tiene nada que hacer durante esta película. Nadie tiene nada que hacer excepto como así, muy al final y... Buck vuelve. Ah, sí, Buck aparece como... Un rato. Un rato. Y los villanos lo quieren matar. Los villanos. Hay villanos en esta película, ¿verdad? Pero si raptors. Que quieren matar a Buck porque Buck les hizo algo malo. Les da dinero o algo así. No sé. Y es como... Son tan poco intimidantes y interactúan tan poco con el resto del equipo, de los personajes. Como que están ahí casi por relleno. Pero igual, hacer la distinción de por qué creo que es mejor que la 4. Porque igual recuerdo toda esta basura de una forma casi como chistosa. Es casi cómico lo malo que... Sí. Y lo sin sentido que es esta película. Sí. En comparación. Es como... Hagamos todo. Listo. Chao. Y no logremos nada. Y ese es como el cierre de la franquicia. Ese es el cierre de la franquicia. Morita se casa con Hola, soy Germán. Hay un detalle que siempre me ha gustado. Eso sí. ¿Qué? El único punto positivo de esta película. Reincorpora el tema musical de la primera película. Es que cuando están en la cueva. Y Manny está pensando en su familia. Y suena una musiquita. Que es muy bonita. Y esa... Se perdió en el éter que es la música de la era del hielo. Pero regresa en esta parte de la franquicia. Uh-huh. Para cerrarlo. Porque Manny finalmente lo ha logrado. Ha formado una familia. Y... Y... Supongo que eso... No sé. Es que me gusta esa canción. Eso es todo. El padre de la novia paga la boda. Es una tradición inventada. Momento. Esto es ridículo. Mira lo que estás cobrando por las flores. Las flores son caras. No. Son gratis. Estamos en un bosque. Esta cuenta es absurda. Bueno, como estábamos hablando. Es un muy buen final. Esa es la parte cuando... Eli le dice a Morita... Bienvenida a la era del hielo. Eso es un buen buen final. Se me había olvidado eso. Se me había olvidado eso. Y no sé. La chavita. Qué hueá más mala. Bienvenida a la era del hielo. Hola, va de Riel.